...hablar de Pamela Giles. Pamela Giles que tomó tal vez una de las decisiones más importantes de su vida. Dejar el mundo de la televisión para abocarse de lleno en lo que es su candidatura a diputada. Y decisión difícil, le digo yo, porque la verdad que Pamela Giles lleva cerca de 40 años trabajando en distintas ramas del periodismo, frente a las cámaras. Una decisión que para ella fue muy difícil. Quería combinarlo, pero la verdad es que las posibilidades, al parecer, no estaban. La TV llora a Pamela Giles. Bueno, seguramente mucha gente que sí, porque Pamela tiene muchos seguidores en la tele. Vamos a hablar de este cambio, de esta candidatura a diputada de Pamela Giles. Candidatura que también tienen otros personajes del mundo del espectáculo. ¿Qué les llama tanto la atención a los famosos de la política? Raquel, te voy a preguntar a ti puntualmente que has estado en ambos mundos. No, exalcaldesa, como exalcaldesa. Como exalcaldesa será la pregunta. Antes, revisemos la nota y a ver eso. Vamos. Sorpresa causó el anuncio de hace unos días que Pamela Giles será candidata a diputada en las próximas elecciones parlamentarias. Sí, aunque a usted le parezca extraño. La abuela va con todo a conquistar a los electores de varias comunas del sector sur de la capital. A ver si en esta nueva cruzada termina por fin saliendo victoriosa. Me parece consecuente, o sea, en el paso siguiente que ella tenía que dar, ella siempre ha estado muy vinculada a la política. Incluso, en primer plano, siempre emite algún comentario con respecto a lo que está pasando en la contingencia. Así que me parece muy consecuente. Es un muy buen momento para Pamela Giles y sin duda que le va a ir bien. Creo que es una mujer que siempre, donde ha estado trabajando, ella tiene una visión política muy clara. Me parece perfecto, me parece que es súper consecuente con la carrera, además, que Pamela Giles ha planteado desde siempre. Porque si bien es una mujer que los últimos años, la última década, tal vez la hemos visto obligada al mundo de la farándula. Pamela siempre ha utilizado la farándula y sus tribunas televisivas para lanzar un discurso más allá del personaje farandulero. Pamela Giles iría de candidata por el Frente Amplio, misma coalición que lleva a Beatriz Sánchez de candidata a presidente. De hecho, habría sido la propia Beatriz que le pidió que asumiera este nuevo desafío en su carrera. Ese es el elemento determinante, que Beatriz Sánchez me lo haya pedido. Y no es una decisión fácil, puesto que tengo un trabajo que me gusta mucho, un sueldo comparable con el de un parlamentario y una alta influencia social desde la televisión. Ojo que entre los ejes de campaña de la periodista, está llegar al parlamento para proteger a los niños vulnerados con una ley de adopción acelerada y universal. Sus deseos coinciden con una de las últimas revelaciones que hizo Giles en televisión. Hace unos días contó en un programa que había adoptado dos niños del Sename. Un día nos llamaron, nos sentaron y nos dijeron, está su hijo, yo estaba en estado de shock que se llama, y ella nos dio la noticia de que íbamos a ser papás. Después, cuando volví en mí y empecé a asimilar lo que estaba pasando, nos dijo, bueno, ¿quieren ver una foto de su hijo? Y Pablo dijo, no, no necesitamos ver la foto, es nuestro hijo. La candidatura a diputada de Pamela Giles no es la primera vez que la acerca a la política, y al año 2009 se había candidateado a presidenta, asunto que incluso la llevó a posar cubierta por una bandera en las afueras de la moneda, y en otra ocasión con un traje militar. Provocaciones que poco le sirvieron porque al cabo de una semana decidió bajar su candidatura en apoyo a otro candidato, Alejandro Navarro. Aún así, se lanzó como candidata a diputada por el Distrito 45 de la octava región, obteniendo solo un 11% de los votos. Soy candidata a parlamentaria, a diputado, por este distrito, el Distrito 12, que reúne las comunas de La Florida, La Vintana, Puente Alto, Piqui y San José de Maipo. La abuela quiere ir al Congreso, depende de ustedes que en noviembre me lleven al Parlamento. Pero ojo que en estas próximas elecciones no solo ha llamado la atención la candidatura de Pamela Giles, sino también la de Maite Orsini, quien competirá por un puesto en la Cámara Baja. Maite Orsini se hizo conocida en Chile cuando participó en el reality Amor Ciego 2. Conversé harto con diseño, estuvo entretenido, bien inteligente, centrado. Después del reality, Maite siguió en televisión en programas como Gingo y Calle 7, donde además tuvo una comentada relación con Mario Velasco, que hasta la llevó a ser detenida por intentar entrar a su departamento a la fuerza el recordado episodio de las arañitas VIP. El episodio de las arañitas VIP, que es un episodio, perdóname Maite, que te va a acompañar por el resto de tu vida. Pero sabes que no me arrepiento bien, ¿eh? ¿Verdad? Te juro, yo siento que en mi vida, más en mi vida televisiva que en mi vida personal, pero en mi vida en general, hay un antes y un después de ese día. ¿Por ejemplo? ¿En qué mejoró tu vida? Porque se supone que mejoró si dices que no te arrepiento. Claro, yo ese día, después de eso, yo realmente entendí que yo era una persona pública, que yo era un ejemplo para muchos niños y para muchos jóvenes. Tras su paso por la farándula, se retiró de la tele, al mismo tiempo que mantenía un romance con el senador Julio Rossi. Cuento que terminó tras dos años y que no estuvo exento de Cahuines. ¿Se acuerda que hasta se habló de infidelidad? Tengo una relación con Maite, sí. Así es, estamos muy bien. ¿Una amiga? Una amiga. Y ahí se conocieron, hicieron dónde y todo, pero nada de la tarea. No, no, no hacemos esas tareas. ¿Y fue su flechazo, no? ¿Fue su flechazo o primero salieron de amigo? No, nos gusta muertos y nos queremos muertos. Sí, tenemos una buena relación. Pero el pasado es pasado. Maite miró para adelante y se enfocó en terminar sus estudios de Derecho y comenzó a trabajar de a poco, primero colaborando y luego activamente en Revolución Democrática, donde además conoció a su actual pareja. La Maite se preparó, estudió, tuvo una relación por mucho tiempo con un importante político, entonces tiene como ese ADN, esa esencia. A mí me parece que venga de un programa juvenil, que venga de un reality show, que venga de donde venga, da lo mismo. Maite Orsini decidió salir de la televisión. Yo creo que no hay que condenar a la gente porque estuvo en un programa juvenil. Maite estudió Derecho. Hace rato que le interesaba el mundo de la política. Maite ha estudiado, se ha perfeccionado y hoy en día ha hecho muy bien su trabajo en el rol político que está teniendo. Ahora y tras ganar las primarias del Frente Amplio irá con todo a buscar un espacio en el Congreso y así sumarse a la lista de figuras del espectáculo que han sido seducidas por la política. ¿Me va a creer que a la fecha son más de 100 famosos los que han postulado a un cargo público en los últimos 7 años? Desde Eduardo Cruz Johnson hasta Katy Barriga, de Paulina Nina Jarkorito, son muchos los que han buscado una oportunidad como diputados o alcaldes, algunos con gran éxito y otros no tanto. ¿Qué tendrá en la política que le resulta tan atractiva la farándula? Yo por mí fue por una petición que me hicieron de ayuda a la comunidad, de que iba a colaborar con la cultura cuando estuve metido como concejal. Yo no sé si para todos sea igual, tengo que hablar por mí y en mi caso tiene que ver con una convicción, tiene que ver con una historia también de educación cívica, que le agradezco y se le agradezco mucho a mi abuelo, de tener responsabilidad social. La verdad no fue por iniciativa propia. En el 2007 me invitaron a participar de las elecciones del 2008, fue en Estación Central, el alcalde que había en ese tiempo. Siempre me había interesado, había estado atento, ¿cierto? En mi familia no hay ningún político, tampoco nunca he tenido un padrino político, pero me invitaron a participar. Me pareció interesante, acepté esta propuesta y de ahí no he parado. El caso de Pato Laguna resulta casi anecdótico, porque el ex concejal intentará por segunda vez llegar al Congreso después de su fracaso en la elección de 2013. Anecdótico, porque competirá en el mismo distrito que Pamela Giles, La Florida. Que siempre he peleado esto, si al final, más que con Pamela, es un distrito muy complicado. Está la Camila Vallejo, está hablando Waldo Andrade, hay gente de muchos años en esto. Estoy yo, por supuesto, que soy un personaje muy difícil. Yo tengo mi gente ahí que me apoya, pero con todo, así que para ellos tampoco les va a ser muy fácil. Aquí, como te digo, ahora se va a ganar en la calle. Sin duda, las próximas elecciones también despertarán el interés de los medios de espectáculos, que estarán pendientes de los resultados para ver qué famoso podría ir a hacerle compañía a Andrea Molina y a Ramón Farías, hoy convertidos en verdaderos íconos de la relación estrecha entre la política y la televisión. Gracias. Gracias.